Hola a todos chicos, hoy vamos a hacer la review del guante Ergonomic Absolute Grip HN. Un guante Ergonomic, todos sabéis esta línea de ULSPORT tan característica, HN significa que es corte negativo y lleva la palma Absolute Grip, el compuesto de más agarre en seco de la marca ULSPORT hasta este año que ha salido la palma Super Grip. Sin embargo, sigue siendo un estándar de calidad y sigue siendo uno de los guantes que más utilizan los porteros profesionales. Características principales, gran parte de la tecnología de este guante la encontramos en la zona del dorso. Lo primero, látex natural de máxima calidad para las piezas del dorso. Sabemos que la palma siempre tiene un látex de máxima calidad, pero en esta ocasión también nos la encontramos en la zona del dorso. Es un guante alemán, se preocupa muchísimo por las tecnologías, por hacer un guante totalmente técnico. Pues es un látex natural, es un guante que lleva distintos segmentos para que el guante pueda flexionar perfectamente y además la tecnología Shock Zones en la zona del despeje de puños. ¿Y esto para qué? Pues para que cuando cerramos el puño para poder despejar, nos encontremos con una superficie lo más limpia y lo más acolchada posible que nos va a garantizar que hacemos un despeje en condiciones, siempre y cuando nuestra técnica sea buena. Montado sobre un textil transpirable, un textil típico que lo que nos va a permitir es que la temperatura interna de la mano siempre esté muy bien regulada, es decir, nuestra mano genera calor, normalmente el guante guarda ese calor y terminamos con comodidad, con sudor en la mano. Pues este textil nos va a ayudar a evacuar todo ese calor sobrante. Y la última tecnología y una de las más importantes y más llamativas para mí de todas las colecciones de cualquier marca en este 2015 es la tecnología de 25 grados. ¿Y qué significa eso? Pues fijaros en la forma tan rara que tiene la unión entre la muñequera y el cuerpo del guante. Como en vez de ser recta, forma unos 25 grados hacia la zona de fuera. Se puede ver también muy bien desde la zona de la palma. ¿Y cuál es el motivo? Pues ULSPOR ha visto cómo bloquean los porteros. Un bloqueaje muy controlado, un bloqueaje en el pecho, el portero pone la mano recta. Sin embargo, cuando el bloqueaje es un poquito más exigente, sí que tenemos que formar estos 25 grados, esta angulación, siempre sin situaciones extremas y ULSPOR lo que ha pretendido es preparar nuestro guante, preparar nuestra mano para que en cada uno de esos bloqueajes extremos no tengamos ningún problema. Depende de que nosotros lleguemos o no, pero el guante jamás va a ser un impedimento para poder bloquear esos balones tan difíciles. Y muchas veces esas pequeñas ayudas pueden marcar la diferencia entre encajar un gol o poder salvar ese disparo. Pasamos a hablar de la palma. La palma que monta este guante es la Palma Solo Grip Plus. Plus fue un concepto que se introdujo hace poquitos años, donde se supone que implementa un poquito más todavía la Palma Solo Grip. Yo llevo utilizando guantes ULSPOR desde 2003, utilicé mi primer modelo con la Solo Grip, y desde ese momento ya era un estándar de agarre en seco, es decir, con toda seguridad, la palma que tiene mejor agarre en seco. En mojado hay palmas específicas para agua, donde ahí sí que pasan un poquito por encima, pero como palmas para seco probablemente la Solo Grip, incluido su modelo Plus, sea un estándar de calidad. Si pegamos el dedo a la palma, apretamos un poquito y despegamos, nos fijamos cómo se queda pegado, es decir, el propio pulgar se pega sobre la palma del guante. Y cuando os lleguen los guantes a vuestra casa vais a ver que tiene siempre un film transparente en el centro para evitar que el dedo pulgar se quede demasiado pegado. ¿Cómo está montado? Pues está montado en un corte negativo, un corte muy técnico que cada vez más porteros van utilizando, vemos ya en casi todas las ligas porteros que incluso modifican sus guantes de serie para pasarlos a negativos, y por eso ULSPOR este año ha sacado un guante ergonomic con palmas o Grip y corte negativo, incluido el dedo pulgar, que también es una cosa poco habitual, ver cómo el pulgar va montado también con las costuras hacia adentro. ¿Qué tenemos entre los dedos? Pues en vez de textil, ULSPOR pone látex. De esta manera, si hacemos un blocaje donde no ponemos la mano perfecta al balón y el balón contacta con alguna zona externa del dedo, también vamos a poder tener Grip en cada una de estas zonas. Y terminamos hablando de muñequera y cierre. Aquí ULSPOR no innova demasiado, nos encontramos con una muñequera de elástica clásica, dos puntos de fijación de velcro, uno más grande para el final y uno más pequeño en la zona intermedia. Y una vez que nos ponemos el guante en la mano, sí que podemos ver cómo nuestra tira de látex natural de cierre va a pasar por cada uno de estos puntos de velcro y va a dejar el guante perfectamente fijado a nuestra mano.